Congelado. Están atacando congelado. Venga, venga, venga. ¡Mixeado! ¡Mixeado! Sí, en el de... En el otro el mix. ¿Cuántas tropas tiene este puerto? Lo de las tecnoruedas va a ser hasta el domingo, ¿no? ¿Se supone? Porque yo pensé que iba a ser hoy el sábado que iba a cambiar. No, lunes, lunes, lunes. Porque el domingo es 28. El lunes es primero. Desde ayer está que un día, que un día. Por eso el lunes, pues el lunes es la noche. El domingo es la noche, pues se regresan los paquetes. Sí, por eso el domingo. ¡Adiós, verga, saco! ¿Se equivocó? Se equivocó porque... Entendió a ver así. ¡Míntana! ¡Ya se llegó arriba! ¡Míntana! 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 Sí, había mandado 300k, ¿no? ¡Muele la cabeza, señor barriga! ¡Mampo que lo deje así a la verga, pues! ¡Taca, pues! ¡Así, mero! ¡Así, mero! ¡Agrúparme tú, cabrón! ¡Tienes 1.1, maricón! ¿Qué pasó ahí? ¡Nadie quiere agruparme, güey! ¡Qué chébola de jete! ¡Maricón! ¡Ese me murió! ¡No mami! ¡Le mandé las 300k! ¡Híjole su puta madre! ¡Qué chébola de jete! y de título este error cometido es que yo pensé que ya le tenía la base yo no la mandé y la aceleré ay 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 ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? yo le mandé al fuerte de los 300 fuerte está congelado este vato utilizó 70% de ataque un potenciador de 70% mira el chaco ya tiene buena armadura 120 muertos a la mierda lo que hiciste mandarte el ataque en solo lo bueno es que no tenía líder lo tenía en fuerte le hiciste punto gratis como hiciste el mismo error que aquel vato ahorita que el de la guarnición ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? a la vez a la vez que es cierto a la vez que es cierto a la vez que es cierto yo mismo a la vez que es cierto a la vez que es cierto a la vez que es cierto Uy no, dolió eso No vale, vele, vele No huevo Me echan mano con comida ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está base? ¿Congelado? ¿Dónde está base? Fuerte tempestad esto, Dio, pues si quieres Ahí voy, ahí voy, ahí voy Lo que cura es el error Ese que se llama Banco 4DL Claro, ahí está Ahí está a un lado ¿Dónde está? Lo que es feo, wey Ah, cabrón, wey ¿Cuánto? ¿Cuánto a la vez? 85 millones de comida, 90 y 57, madre No, mamá tengo comida Dale, mando la comida Creo que me va a agrupar Te van a agrupar Creo que sí Están pensando, no, güey, sí Porque me están en explor y explor Necesito hacer tropitas Ahí está, güey, ahí está, ahí está, ahí está Porque no tengo, no tengo más Tengo Madera, güey Yo creo que sí tengo madera, güey ¿Cuánto ocupo de madera? De madera, ocupo, ocupo 34, güey Y 60 de comida Te chingaste muy feo, ¿no, alcohólico? Sí, güey, feo Se pegó solo el pendejo, güey Bueno, creo que no me haces el libro Si nadie tuviera el libro Que se deje venir, que se deje venir, un millón Que se deje venir ¿Se te queda viendo o qué? Sí Entonces, ¿tienes madera? Simón, nada más déjame Estoy, este Haciendo otro cuartete para entrenar unos tropas Más rápido Déjate venir, déjate venir, chiquito Déjate venir, papi, déjate venir Déjate venir Déjate venir Simón, falta la comida ahora A la mierda, qué culero, güey Voy a sentir peor Pata, yo nada más dame chance de acabar esto No, no me faltan 60 de comida, no más Verga, si me quites 60 hace un rato, verga 60 millones ¿Cuá? Vale, falta, güey Debo 19 millones ¿Cuál 19, verga? ¡Rally! ¡Rally, rally, rally! ¡Rally, rally, rally! ¿Dónde estás, Checaso? Pues espérate, Checaso Espérate No te alborotes hasta que ya Veas que están llenando y todo ese pedo Ok, ok Te mando, te mando refuerzos, Checaso ¿Qué te mando? Pense, 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 pense Porque si luego, luego ven que te mandan refuerzos Te van a cancelar otra vez Te están mandando refuerzos